Hola a todos, soy el Buñuelos y estamos aquí de nuevo. Vamos a ver, horror discutible, adoración del ídolo, a ver que consejos nos dan estos. Pues venga. A ver dónde están las catacumbas. Vale, por aquí abajo no están. Vale, otra vez estas. Y la del grifo. Vale, aquí. En el cemento lo he caído. Y la foto del grifo. Pues vale, vamos a hacer esta. Y después haremos la otra, que parece el camino más largo. La otra. Así que vamos para allá. Y a ver que nos encontramos allí en las catacumbas. Porque ya fuimos una vez. A ver la reunión esa secreta. De la salvación. Y ya parece que... Que hay otra cosa. Y si entramos por debajo. No sé qué podría pasar si entramos por debajo. Pero no sé. Por si acaso vamos a ir por aquí al lado. Así que vamos para allá. En cuanto que se recupere la energía. Y bueno, todavía no sé lo que es lo del horror indescriptible eso. De que... De que ten cuidado con las emboscadas. Pero de igual. Tío, que venga, tío. Que no nos cargamos. Y se acaban los problemas. Así que vamos allá. Vamos a ir a las catacumbas. Y a ver qué... Qué está pasando allí. Qué sé. Ah, vale. Ah, no. Esto no es. Ah, vale. Tío, pero esto te quiere. Por favor. Vale, perfecto. Bueno, bueno. Vale, ¿quién está golpeando por ahí? ¿Nadie? Había escuchado golpes. Bueno. Bueno. Bueno, las catacumbas ya están por aquí. Estamos por aquí cerca. Aquí. A mí creo que nos desplazamos más rápido. Así que... Corre. No, si lo podemos esquivar. Sí, sí. Y venga. Aquí que hay una piedra de la falla. Aquí que está al lado de la catacumba. Así que vamos a entrar. No te va a retroceder si percibes un gran peligro. Yo nunca he retrocedo. Ellos retroceden ante mí. Qué bonito me ha quedado. Venga. Ponemos la linterna. Y nos vamos para adentro. A ver el mapa. A dónde tenemos que ir. Vale, aquí. Pero por debajo. Bomba de mano. Vale, eso son setas. Dios, me he olvidado abrir aquí. Joder. Ahora tenemos que dar otra vez toda la vuelta. Y... A ver. Vamos. Muriendo, por favor. ¡Hola! ¡Qué de bichos! Pues, hubiese aceptado la misión esa de... De matar, no sé, por unos muertos aquí. A ver. Ahora... Ahora ya no podemos hacer nada, ¿no? Estaba al lado de los peones. De matar 44, no muertos. Así que bueno. Ya no podemos hacer nada para... Para construirla. Ya tendremos que esperar. Piede bordo. Y la capeta. A ver. ¿Estaba este cofre otra vez? Sí. Manicae de hierro. Vale. Y ese mago va a ir saltando. Pues nos lo ponemos. Vale. Es mejor que lo que tenemos. Así que venga. Vamos. Vale. Tablón roto. Ahora sí que sí. Montamos en el ascensor. Y nos va a ir para abajo. Y nos va a ir para abajo. Lo más gracioso es que sube solo y después para bajar tienes que esperar a que te montes. O que será esta, ¿eh? No tienen la llave adecuada. ¿Cómo que no tengo la llave adecuada, tío? A ver. Primera llave de asociación. Llave de una puerta del primer nivel. Ya, yo estoy en el primer nivel, ¿no? Segundo nivel. Subterráneo. Vamos a ir para arriba. Al primer nivel. A ver, a ver. Me refiero a mi base, amigo. Venga. Nos vamos para arriba. A ver lo que tenemos que hacer ahora, tío. Porque es que tenemos la llave, pero es ya el primer nivel. Aquí no veo yo ninguna puerta que no hayamos abierto antes. A ver. De qué puerta estamos hablando. Vale. ¿Será de esta? Sí. Vale, aquí ya no hemos estado. Estoy en el territorio desconocido. Carne suculenta podrida. Salida del dragón. El dragón. El espíritu de esto. ¿Dónde está? ¡Mierda, tío! Adiós. Yo lo tengo. Ya. Estoy mejor. Tekeeper tengo más sususte. ¿No? otra vez. Vamos. Vamos. ¡No, la mierda! ¡Brilletes! 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 A ver qué hay. Esqueletos. ¿Y esto? Quinta genua de la salvación. O sea, que hay más. A ver, a ver. Vamos a coger otro camino. Este. Estruendo creciente. Cuarta genua de la salvación. A ver, a ver, es el estruendo creciente. Para el caballero místico. Que ya me lo pondré algún día. Es la segunda clase que más me gusta después de esta. Bueno, en verdad estoy entre estas dos. Pero también es bastante bueno. El caballero místico. Porque te puedes encantar el arma. A ver, aquí no hay nada. ¿Qué es la visión de esa mierda? Saliva de dragón. Aquí. A ver. Nada. Muerto del conquistador. ¿Verdad? ¿Qué tal? Ahí. A ver, aquí. Tercera gema de la salvación. Aquí está. Salsa. Y por aquí. Está aburrido, sí. Ah, vale. Ya la he cogido. Segunda gema. Aquí nada. Eh, eh. Preparado. Purificador. Calavera. A ver, ¿qué estoy llamando? Hola, hola, hola. ¿Qué le haces? ¿Qué mal esquema? A ver, esto es para abajo. Vale. Voy a hacer batería al mazo. Venga, venga, venga. Joder. Apéndice del... Me he drogado. Wey... Me digo yo, ay, pues se me ha que pillar a play. Pero no. Por suerte, ¿no? Moradero. Vale, primera gente. Yo creo que las tengo todas. Si no hay seis. Pues venga, vámonos. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Reunión Maguil o qué? Cuidado. A ver. Una de las cinco, vale. Son cinco. Es que me petes. Bueno, me congela. Me congela. Me congela. A ver. Que hay aquí abajo. Vale, eso es para ir por ahí. Esto es para ir para acá. Y abrir. Joder, que un poco de esto aporta. Venga. Abrimos. Y no podemos abrir, ¿no? Pues no. Parado saludable. Lomo necrófago. Vamos a meter la falla aquí que hay un... Vale, este es el que estaba hablando antes, que dije yo que no estaba hablando y era ese. Pues vale. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dar tres a cada uno de estos. Y a esto pues le voy a dar... Dos. Dos. Y dos. Y ahora esto te lo voy a dar todo a ti. Y esto que pesa 0.63. Tres. Joder también. Pa, unos grilletes que pesan tres kilos, ¿vale? Joder. Pues esto es lo que pesa. Pues venga. Nos vamos. A ver. Supongo que será por aquí, ¿no? Sí. Aquí están los cinco huecos estos. Ahí va. Y nos vamos. Pa'lante. A ver qué hay detrás de esta gran puerta. Pues una gran sala. Confesionario. Venga. Asuélvemos los micavos. WTF? Que... Que ha sido eso? Se habrá cerrado la puerta, ¿no? Sí, Cácuaro. El aveu ni se me ha hecho mal siquiera se me ha hecho la puerta. Si... Que se me ha hecho la puerta. ¿Una dificilidad a los skelósceles? Como esta manga, no está la venta de los griegos. Que se me ha hecho la situación de los griegos. Sí. A ver. Como estábamos. Oídame el hombre que te sacó de mi padre. Cuidado mucho. Que no se resumen. Y que no se vea... Vamos por un país. Cácuaro, pesele un lugar de honor ese día. Hay que ver la marcha cuando raye el alba roja. He roto al señor de los esqueletos. Me voy a apagar. Vamos a ti. Moriste. Ala, 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 ala. Ale. Je, ha durado mucho. Se me va a dar. Dientes carmesí. A ver, esos dientes carmesí. 305, pero me quita algo de la magia. Ya, vale. Nos vamos. Vale. ¿Por dónde sale? A ver, si bajo por aquí. Voila. Pues no voy a poner la soledad, eh. Ah, vale, aquí. Bueno, es más fácil usar una... una piedra, eh. Ahí. A gran soledad. Pues nos vamos. A informar a ser Maximilian. Y ya en el próximo episodio iremos a por el grifo. Unos. 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 Y a ver. A ver, que nos da de recompensa. Una monja. Ala, ala, la primera que veo una monja. Unos. Unos. Abadía al oeste. Unos. Unos. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Pues venga. Señor Maximilian, ¿dónde estás? Que te voy a dar. 3-3. A ver. Gracias a tus fuerzas ya no quedan ratas en las catacumbas. Los caminos también han quedado despegados de guerrero alquiler. De hecho, no han sido tan salvos por el momento. Los documentos que han dejado atrás arrojan algo de luz sobre las acciones más recientes de la salvación. Parece que los esqueletos en un intento de engrosar su fin, un pensamiento inquietante. Y lo que es más, utilizaba los huesos de sus propios miembros, seguidores que se han incorporado y convertido en sacrificio viviente. Convertido en la carne en huesos vivientes por medio de datos. Todo como parte de algún experimento. Los escritos aseguran que los guerreros, esqueletos que han dado partido de hombres vivos, son más fuertes de los que previenen de cadáver. Los sobran cultos de dementes, cometer tal actividad con sus propios miembros es mejor suerte. Algo que ha llegado a ser tal vez más. Una vez más, tienes que tomar la gracia y motorización del reto. Acéptate a tu pequeño secreto por tu esfuerzo. ¡Vantemente! ¡Vantemente! ¡No! ¡Hablándome! Ya estoy. ¡Hablándome! 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 ¡Pues vale! ¡Hablándome! A ver las misiones que nos quedan. ¿Hablándome la esperanza de los gobiernos? Azote del Vals Pues bueno chavos, vamos a dejarlo por aquí Este va a ser el último episodio de una gran Tanda De vídeos que me he estado grabando En una sola tarde En una sola tarde pues me habré grabado No sé, como Diez episodios A ver, que lo mire Un momento, a ver Tengo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Trece, catorce, quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho, diecinueve Episodios en una tarde No, en dos tardes Esperad que me he equivocado Si, en dos tardes, así que bueno, espero que os haya gustado Y ahora vais a tener Episodios, pues Como he hecho con Tomb Raider Estuvo durante bastante tiempo Y así me puedo quedar tranquilo ya Sin grabar, pues, durante Este, como, otro tiempo Así que bueno, como digo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós